¿Qué es la razón de la División de Ejido? Pues se han venido suscitando varias problemáticas, la escasez del alimento, la medicina y hace 20 días que las instituciones educativas no han dado servicio tanto preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, entonces eso está rezagando la educación de los jóvenes que de por sí ya estamos muy mal concepto aquí en el Estado de Educación y lo que queremos es que se reaperture el camino para que las educaciones sigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!